Ayer estuvimos de fiesta y este día también. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro espacio Palabra Viva. Mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro muy feliz de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Estamos de fiesta porque estamos de Pentecostés, porque Pentecostés no es solo un día. Pentecostés es todos los días y todos los días. Nosotros invitamos al Espíritu Santo a que venga nuestra vida y que se mueva en nuestra familia. Hoy me encuentro con mi hermano Maynor Amaya. ¿Qué tal está, hermano? Dios le bendiga, hermanos queridos. Pues estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes. Muy felices en este tiempo hermoso, ¿verdad? En este tiempo maravilloso de celebrando ese tiempo de Pentecostés, que es muy lindo en ese tiempo de la iglesia y realmente pues muy felices juntos con mis hermanos de estar compartiendo con ustedes. Así es, un abrazo a la distancia y así es, hermanos. Estamos de fiesta. Felicidades a cada uno de los que nos están viendo porque estamos de cumpleaños, estamos de fiesta. Los quiero invitar a cada uno de los que nos está viendo, de los que nos están escuchando, a que puedan compartir el link, ya sea si nos está viendo vía Facebook. Si no, si está con su familia, viendo el televisor o está escuchando desde la radio, igual invite a su familia, comparta esta palabra viva y esta palabra de esperanza. Sabemos que no todo es alegría, hermanos, y por eso vamos a invitar al Espíritu Santo en este momento a que pueda morar en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras familias. Si usted, hermano, en este momento está pasando un momento difícil, se siente triste, se siente desanimado, vamos a hacer este canto con mucha fe, vamos a escucharlo, vamos a hacer una oración y si usted, hermano, en este momento se siente muy feliz y muy satisfecho con lo que está sucediendo actualmente en su vida o en su familia, te invito a que pueda hacer este canto y esta oración por todos los hermanos que están pasando un momento difícil. y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas sabemos Espíritu Santo que tú eres esa mano que en este momento nos viene a auxiliar, que en este momento nos levantas y nos sentimos tristes, que en este momento nos da alegría, nos da esperanza y nos da paz. Espíritu Santo, en este momento yo te invito a que te puedas mover en cada una de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están siguiendo por esta transmisión. Te presento también a nuestro hermano Maynor, tú lo has preparado, utiliza a los santos espíritus como instrumento para poder llevar esa palabra viva y esa palabra de alegría, esa palabra de esperanza a cada una de las familias que nos está escuchando. Quédate Santo Espíritu con él, pero también mueve, muévete ahora en cada una de las personas que nos está bien y que nos está escuchando. Reconocemos que esa mano, esa mano de Dios, esa mano que nos salva, esa mano que nos levanta, es esa mano tuya, es esa mano de Dios. Quedamos en tu santa presencia, Señor Jesús, quédate con nosotros y muévete en cada uno de los que están escuchando este mensaje. Amén. Amén. Bien, hermano Maynor, ¿qué nos tiene preparado el día de hoy el Señor? Muchas gracias, hermana. Pues fíjense que en esa tarde vamos a hablar algo muy hermoso que es sobre el Espíritu Santo como dedo de Dios. Y podemos ver en una imagen que van a presentar nuestros hermanos, ¿verdad? La pintura que está hecha, está en la Capilla Sixtina, ¿verdad? Del Vaticano hecha por Miguel Ángel, que es la obra de la creación, ¿verdad? De Adán. Y lo que se ve en esa figura, ¿verdad? Es la representación de Dios extendiendo su mano y su dedo hacia el dedo de Adán, donde le está dando ese soplo de vida, donde le está dando esa manifestación y ese poder de Dios para que él pueda tener vida, ¿verdad? Y pueda hacer pues todo lo que Dios tiene preparado. También podemos ver en la Escritura, ¿verdad? En varias partes de la Escritura podemos encontrar que al Espíritu Santo se le llama de diferentes formas. Se habla, por ejemplo, del brazo de Dios, se habla como la mano de Dios, se habla como el dedo de Dios, ¿verdad? En específico. Y en el texto bíblico San Lucas 11-20 nos habla la palabra de Dios así. En cambio, si he hecho a los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino ha llegado a ustedes. Y este texto maravilloso, si le damos un poquito de contexto en la parte de atrás, están criticando a Jesús porque libera a un mudo, ¿verdad? Que llegó donde él y expulsó a Jesús el demonio. Y muchos empiezan a darle, a preguntarle que se está expulsando con el poder de Belzebú. Y Jesús les contesta a ellos. En cambio, si he hecho demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado. El Espíritu Santo en ese momento, Jesús lo nombra dedo de Dios porque él está lleno del Espíritu Santo. Él está llegando a cada uno cuando está necesitado y se acerca. Jesús tiene ese poder del Espíritu Santo que en ese tiempo lo manifestamos como ese dedo de Dios, ¿verdad? Y es hermoso. ¿Por qué? Porque ese dedo de Dios está llegando también a nuestras vidas. Ese dedo de Dios nosotros podemos clamarlo. Ese dedo de Dios hoy está con nosotros y estamos celebrando este tiempo maravilloso de Pentecostés. Y ese es ese dedo. Es el poder de Dios a través del Espíritu que llega a nuestra vida, que llega a nuestra mente, que llega a nuestro corazón, que puede llegar a los momentos más específicos que le demos nosotros acceso. Por ejemplo, podemos pedir ese Espíritu Santo que llegue a nuestra mente, que ese dedo de Dios toque en nuestra mente. ¿Y qué estamos pensando, por ejemplo, en este tiempo de pandemia? Las situaciones, las preocupaciones, el problema de trabajo, la desesperanza, por ejemplo, todas las cosas que comienzan a maquinar en nuestra cabeza, en nuestra mente. Es momento para decirle a ese Espíritu Santo como dedo de Dios, llega a mi mente, tráeme paz, tráeme esa esperanza para poder estar disponible y dispuesto al plan de Dios en nuestra vida. Saber que si tenemos alguna situación en nuestro corazón, algún problema o alguna enfermedad, podemos clamar ese dedo de Dios para que pueda tocar ese espíritu maravilloso, para que pueda tocar nuestra vida, nuestra enfermedad, los familiares, las situaciones que estamos pasando ahora, nuestras enfermedades, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Si hay alguien que está ya positivo, poder decirle al Señor que envía su espíritu, que envía ese dedo de Dios para que llegue a esa persona. Y es hermoso porque en otro en otro texto bíblico, Jesús llega donde un sordo también, ¿verdad? Y pone su dedo en el oído, ¿verdad? Y le dice, efeta, ábrete, ¿verdad? Y ese sordo queda escuchando y pone, ¿verdad? Su saliva en la lengua y ese que no hablaba bien ahora está hablando, porque es el poder de Dios, ¿verdad? Tocando la vida de cada uno, pero llega, hermano querido, hasta donde tú lo quieres dejar llegar. Si tú estás desesperanzado, es el momento para que clames ese poder del espíritu, ese poder del dedo de Dios. Si tú estás con gozo, puedes clamarlo aún más fuerte para decirle al Señor que este gozo que estamos viviendo en ese momento no me pase, Señor, que aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, aunque venga cualquier situación que venga, podamos divertirnos y gozarnos en él, porque tenemos esa presencia, ese poder de Dios actuando. En los momentos también que nos toca compartir la palabra con un hermano, pedir ese fuego de Dios, ese Espíritu Santo para poder hablarle a aquel que necesita, para poder tener las palabras correctas, para poder tener el momento especial, el llegar al lugar especial que ese hermano necesita. Entonces, pidamos ese Espíritu Santo, pidamos ese fuego de Dios, pidamos ese dedo de Dios que está con nosotros, que lo hemos recibido en el bautismo, que lo hemos recibido, verdad, desde ese momento que Dios nos hace suyos, verdad, está con nosotros. Entonces, podemos llegar y tocarlo, podemos llegar y pedirlo. Déjate tocar en este momento por el Espíritu Santo, déjate tocar, verdad, ponte en ese tiempo especial, puedes ponerte de rodillas, puedes ponerte como tú quieras, pero es el tiempo de que tú clames al Espíritu Santo, no te dejes y deja de estar luchando con tus propias fuerzas, deja de estar cuestionándote cosas, deja que el Espíritu Santo, esa fuerza, ese poder de Dios, ese dedo de Dios sobre en tu vida, clámalo en el momento que tengas desesperanza, clámalo en el momento que te veas con problemas, clámalo en el momento que estés con gozo, pero vive esa experiencia de Dios, vive esa experiencia de gozo y en todo momento lo puedes decir, solo di, ven Espíritu Santo, ven fuerza de Dios, ven y tócame, Señor, con tu dedo que es ese Espíritu, ven y tócame, Señor, en estos momentos, como quiera que estés, deja que el Espíritu Santo, déjalo entrar, porque si hay algo muy especial, es que tú tienes que dejarlo entrar, él es un caballero, el Señor es un caballero y el Espíritu llega, solamente si tú lo clamas, si tú lo pides, si tú lo dejas accionar en tu vida, si tú le dices Espíritu Santo, obra en mí, que seas tú el que obre a través de mí, y él saca desde lo profundo del corazón, todas las cosas que tenemos, él saca desde lo profundo de nuestro ser, aquellas cosas que no agradan a Dios, si tú quieres estar más cerca de Dios, si tú quieres estar más en contacto con él, clama ese dedo de Dios, clama a ese Espíritu Santo, para que pueda ayudarte, y pueda ayudarnos a todos a acercarnos más a Dios, para que podamos acercarnos, deja que él obre en todas las áreas de tu vida, deja que él obre en todo lo que te está pasando, deja que él obre en todas las facetas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, deja que él obre en todo lugar donde vayas, en la iglesia, pídele, porque ese es el tiempo que podemos pedirle a él, dones, carismas, y todo lo que necesitamos, pero déjalo obrar, en conclusión el Espíritu Santo, que es ese dedo de Dios, manifestante en nuestra vida, llegará y tocará tan profundo, como le permitas entrar a cada área de tu vida, déjalo que siga actuando, déjalo que siga tocando, les invito en ese momento entonces, a que ven en este momento a nuestro corazón, tú conoces aquellas áreas de nuestra vida que están más necesitadas de ti, ven a traer con ese fuego, ese poder de Dios, el toque en nuestro corazón, ese toque en nuestra mente, ese toque en nuestra vida, Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nuestros familiares, manifiéstate en nosotros, para que podamos llegar con esa palabra, aquellos que necesitan, toma las preocupaciones, toma las situaciones de nuestra vida, y ayúdanos a acercarnos más a Dios, ayúdanos a acercarnos a ese poder santo y maravilloso, que está con nosotros, que no nos desampara, Espíritu Santo, que tu toque maravilloso, que ese toque de Dios, esa fuerza de Dios, hoy venga a sacar de nuestra vida, todas aquellas cosas que nos están agobiando, todas aquellas situaciones que no nos dejan acercarnos a Dios, cualquier cosa o demonio que estamos, con el cual estamos luchando, pueda salir fuera de nuestra vida, con el poder y la fuerza tuya, Espíritu maravilloso, derrámate Espíritu Santo en nuestro ser, y permítenos poder llegar a esos pies más cercanos a Dios, Espíritu bendito, toma nuestra vida y nuestro ser, y permítenos poder estar conectados con el Señor, bendito, alabado y grande eres Señor, por esa fuerza que dejas a través de tu Espíritu, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Que bella palabra hemos recibido el día de hoy, que hermoso tener un momento de esperanza en este momento, hermano Maynor, en este momento en el que tal vez muchas familias están pasando por tantas situaciones difíciles, que hoy el Señor Jesús lo haya utilizado a usted como instrumento y decir, bueno, yo aquí estoy, invítenme, soy un caballero, invítenme a entrar, yo voy a entrar a su vida, yo voy a tocar sus vidas, yo voy a tocar esa situación por la que estamos pasando, yo voy a tocar esa tristeza, ese enojo, todo lo que nosotros tenemos, que bello hermano Maynor, tener esa palabra de esperanza, decir, bueno, yo tengo una dificultad, pero hay una mano de Dios, hay un dedo de Dios que me acompaña y que puede tocar mi vida si yo lo invito en un momento en específico. Entonces hermano, los invitamos el día de mañana a esta misma hora, por este mismo medio, a que nos pueda seguir acompañando con una nueva palabra viva, con una nueva palabra de alegría, una nueva palabra de esperanza. Hermano Maynor, que nos estamos preparando a diario para que cada una de las personas que nos escuchen, pues tengan esa esperanza y poder seguir adelante. Sí, claro que sí, igualmente les invitamos, siempre hay una palabra, siempre hay algún texto bíblico, una sola palabra o un solo canto que toca nuestras vidas. Así que no se desconecte, permanezca conectado, entre más cerca esté de Dios, mejor va a ser ese actuar del Señor en nuestra vida. Así es, y en esta tarde hermanos no nos podemos despedir sin antes darle un espacio a nuestra Madre Santísima como buenos católicos que somos y decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en el día de mañana en una nueva palabra viva. Amén.